Bendiciones, hoy para variar vamos a pasar por Reddit y algunos posts que me han llamado la atención como este en el que nuestro panel recent nos comenta que le estaba intentando enseñar a su novia el outpost que había hecho en la playa cuando de repente apareció esta fotografía que había hecho en la pantalla de carga y es que para quien no lo sepa las fotos que tomas en el juego te pueden aparecer en la pantalla de carga y si, esta es una de esas que igual no querrías que viera tu novia Continuando, Starfield durante el lanzamiento y esto es hace unas 16 horas probablemente bastante más cuando veáis el vídeo ya había pasado más de 6 millones de jugadores haciendo que sea el mayor lanzamiento de Bethesda de todo el tiempo así que, ey, enhorabuna Bethesda, Starfield, sí, lo está petando Ahora, pequeño importante tema, las estrellas que veis en el mapa que están brillando son sistemas solares en los que has estado y a los que puedes ir las estrellas que no brillan pero que están de color blanco básicamente son estrellas sistemas a los que puedes viajar pero que no has visitado todavía y las rojas son esas que no has visitado ni puedes alcanzar al menos con el salto gravitatorio actual tendrás que ir de estrella a estrella, de sistema a sistema o mejorar el motor gravitacional pero pequeño pero importante tema Sí, he reunido algunos posts como estos que son graciosos tenemos el Trento más, en plan alguien ha creado el Trento más y a todo esto, tengo alguna que otra nave que enseñaros próximamente y refugio Sí, ya me compartiréis vuestras fotos también quizás algún día incluso hagamos una sección en la que compartamos vuestras creaciones algunas de vuestras mejores fotos así que compartidlas, de hecho guardadlas al menos algún día os diré que las compartáis por ahora podéis pasármelas en Twitter esto, esto es interesante no sé cómo lo ha hecho os lo explicaré si lo averiguo básicamente de algún modo ha comprado la llave la llave para quien no sepa es la pedazo de nave de la flota carmesí técnicamente es de las colonias unidas pero es donde está la flota carmesí es en plan, bro de algún modo la consiguió comprar podía mover partes de la nave también y también la hizo aterrizar en plan, wow ya os explicaré cómo hacer eso si se puede tendréis links a todo abajo en la descripción esto es importante gente os hablé antes del lanzamiento de un tal Alex que no pudo llegar a jugarlo tenía muchísimas ganas de jugar Starfield pero lamentablemente la enfermedad que tenía pues se lo llevó antes de tiempo y BDs básicamente ha hecho un pequeño mensaje referencia a Alex tenemos la nota de Alex High que dice a todos mis amigos y exploradores siempre estoy contigo ahí fuera en el campo de estrellas amor siempre Alex High así que sí es un pequeño detalle que podéis encontrar en el juego en referencia a Alex ahora esto es un timelapse de un man que básicamente ha ido a un planeta para todos aquellos que dicen que no puedes viajar a un planeta ahí literalmente lo ha hecho lo ha atravesado así que sabes es en plan sí puedes viajar a los planetas tío y aquí tenemos un timelapse de un planeta lo cual es un puntazo es bastante increíble lo mismo ocurre con todos podéis de hecho ya os habréis dado cuenta si estáis en cualquier superficie podéis ver como rotan las estrellas y los astros alrededor como se alzan planetas como se alzan las estrellas es bastante increíble bastante puntazo a todo esto no tengo un clip ahora pero también se ha demostrado que puedes estar caminando unos 10 minutos hacia el horizonte en depende de qué planetas y ahí te salta la barrera de carga tarda más o menos una barrera en la que te dicen no puedes avanzar más de aquí vale y hay gente que ha hecho eso básicamente ha tomado esa imagen ha hecho esos 10 o más minutos que les lleva a cruzar eso y han hecho bastante ruido con el tema sin embargo es en plan yo no me he encontrado ninguna de esas y mira que está explorando que te cagas que te cagas vale hay un montón de gente que está explorando por ahí no tiene ningún problema con eso así que si alguien ha escuchado eso y cree que puede llegar a ser un problema es en plan sí bueno ponte a jugar al juego y si las encuentras me avisas es en plan a menos que vayas a buscar eso en plan a menos que quieras caminar 10 minutos al horizonte o más es en plan bro que haces con tu vida ahora esto simplemente es un pequeño post para demostrar lo guay que son algunas de las escenas en plan esta en particular sabes con el sol o sí supongo que es el sol lo que está mostrando siempre es bastante impresionante y para terminar Starfield salvó la vida de este man y de su familia sí el 1 de septiembre o sea el día que se lanzaba el acceso anticipado básicamente estaba esperando o sea había reservado la edición premium estaba esperando jugarlo estaba de todo hypeado desde la noche del 31 decidió estar jugando todo lo máximo posible y alrededor de las 2 y pico de la mañana de hecho dice de las 2.26 de la mañana mientras estaba jugando escuchó una explosión en el apartamento de los vecinos de abajo pausó el juego lo cual sabes es recomendado y fue a ver lo que ocurrió abrió la puerta vio que había un montón de llamas alzándose que estaba prendiéndose todo en fuego y que estaba subiendo a su apartamento y básicamente fue corriendo a pillar a su gato y a su mujer no en ese orden primero el juego al gato y básicamente fue a o sea lo salvó vale con pequeñas quemaduras es decir algunas quemaduras sufrieron pero sabes lo salvó imagínate que no hubiera estado jugando Starfield básicamente le salvó la vida termina con un a Praise God Howard sabes en plan ahí tenéis una fotografía por cierto del incendio imagínate estar jugando Starfield de repente tremenda explosión sabes wow fíjate en esta mierda supongo que él estaba viviendo ahí arriba sabes damn a todo esto digo yo que aún sin estar jugando Starfield te vas a entregar de la explosión pero quien sabe igual no en cualquier caso espero que salvar a Starfield también sabes en plan Starfield le salvó la vida espero que él salvara a Starfield pero lleno en serie tremenda historia con esto terminamos por ahora son día en Reddit con el Panagual próximamente otra serie de vídeos tengo muchos muchos vídeos preparados para subiros así que atentos a eso que van a estar interesantes pero con eso nos despedimos bendiciones buen día mejor semana de la tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo bueno otros ibais a ver id a ver adiós